Amigos y el loco, la cual se vino a San Pedro Pinula, Jalapa, pero no sé por qué la gente me miraba así como asustada. Mejor acompáñenos a ver esta bonita reacción. Bueno, 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 aquí estamos en el nombre de Jesús. Y es que toda la cosa mala en el nombre de Jesús se va. Todo el Espíritu se quiera sobrepasarse se va en el nombre de Jesús. Estamos aquí bendiciendo en el nombre de Jesús. ¿Ha oído usted el nombre de Jesús? Y es que en el nombre de Jesús lo felicito. Ya, que Dios le bendiga. Le darles un saludo para la cámara y la mira con cariño. Claro que sí, un saludo. Ahí estamos. Dios le bendiga. Ahí está. No te espantó porque anda con su paleta. Me da mierda. Un saludo para la cámara y la mira con cariño, canal 7. Ahí está. ¡Miradí. ¡Suscríbete al canal!